Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a The Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de plantas contra zombies. Tenemos que ayudar al gatito a Tón a acabar con esos zombies malvados que quieren invadir el planeta. Como veis, las plantas guisantes están tirando, ya les están tirando a los zombies, quieren acabar con ellos, pero esos zombies aguantan mucho. ¡Fijaos! ¡Vienen en manada y incluso viene uno con una mosca encima! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esos zombies! ¡Vamos, Tón! ¡Acaba con ellos! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a apoyar con plantas! ¡Así es, Tón! ¡Tenemos que ayudar a estos plantas a acabar con esos zombies! ¡Fijaos! ¡Ya vienen los faraones! ¡Vienen los faraones! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Las plantas están aguantando como pueden! ¡Pero esto se está complicando mucho! ¡Viene una oleada tremenda de zombies! ¡Oh! ¡Los he explotado! ¡Los he explotado! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Genial, Tón! ¡Me encanta que estés apoyando de esta manera las plantas! ¡Fijaos! ¡Ahí están las bombas preparadas para explotar! ¡Van a acabar con todos esos zombies! ¡Oh, gigante! ¡Acabó! ¡Toma! ¡Qué explosión! ¡He acabado con todos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéis de ahí! ¡Vivan salves! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ese zombie es gigante! ¡Fijaos que llevo un faraón para golpear! ¡Cuidado! ¡Son los zombies gigantes, faraón! ¡No! ¡No! ¡Va a acabar con el guisante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tienes que ayudar, Tón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda, Tón! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos, plantas! ¡Para, para, 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 para! ¡A por ellos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bravo, Tón! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Las plantas están aguantando! ¡Va! ¡Explosión masiva! ¡Y hemos acabado con ellos! ¡Es genial, Tón! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que vienen más zombies gigantes! ¡Pero qué es eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un zombie gigante marino! ¡Explota! ¡Explota! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Zombis! ¡Están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vosotros! ¡Vamos, Tón! ¡Tienes que aguantar! ¡Aguanta un poco más! ¡Ayuda a esas plantas! ¡Tenemos que acabar con esos zombies! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Estamos muy cerca, Tón! ¡Ese zombie va a morir! ¡Acaba con él! ¡Vamos, plantas! ¡Uno, últimas cuatro! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A ataque! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese zombie! ¡Está intentando otra toma! ¡Hemos acabado con él! ¡Con el cortacésped! ¡Sólo que aún no ya hemos acabado también con él! ¡Hemos vencido! ¡Hemos ganado la primera batalla! ¡Y ahora nos toca una segunda batalla! ¡Vienen los zombie pianistas! ¡Tenemos que poner esas trampas, bomba! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Ese zombie es un luchador! ¡Cómo está pegando! ¡Plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡La está abriendo! ¡Bravo, Tón! ¡Has colocado esa planta donde debías! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Fijaos! ¡Esas plantas parecen hongos! ¡Y tenemos las bombas! ¡Vamos a ca... ¡Oh, no! ¡Que vienen gallinas! ¡Cuidado! ¡Hay que acabar con esas gallinas malvadas de los zombies! ¡No! ¡Vienen jugadores de... ¡Del fútbol americano! ¡Son zombies de fútbol americano! ¡Dios mío! ¡Cuidado, Tón! ¡Cuidado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra planta! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Dios mío! ¡Son zombies! ¡Son zombies pianistas locos! ¡Pero qué es eso, por Dios! ¡Son zombies pianistas locos! ¡Pero qué es eso! ¡Yo nunca había visto eso! ¡Sí! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡Lo podemos conseguir! ¡Sí! ¡Hemos vencido! ¡Hemos ganado la segunda batalla! ¡Estamos en el tercer duelo de plantas contra zombies! ¡Este será el duelo decisivo! ¡Tenemos que vencer a esos zombies malvados! ¡Tenemos nuevas plantas! ¡Fijaos! ¡Nuevas bombas! ¡Ya llegan los zombies en oleada! ¡Vamos a por ellos, Tón! ¡Tienes que ayudarme a vencer! ¡Vamos plantas! ¡Seguid así! ¡Ya no queda nada! ¡Última oleada! ¡Vamos a por ellos con todo! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Eso ha sido genial, Tón! ¡Ha sido una explosión buenísima! ¡Hemos acabado con ellos! ¡Así se hace! ¡Madre mía! ¡Esos zombies llevan una caja a la cabeza! ¡Pero qué llevan ahí! ¡Es un vagón! ¡Llevan un vagón en la cabeza! ¡Hemos podido acabar con ellos! ¡Pero ahora vienen los vaqueros gigantes! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Tienen varios gigantes! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué oleada de gigantes! ¡Fijaos! ¡Son más de seis! ¡Tenemos que acabar con ellos, Tón! ¡Ayúdame! 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 ¡Que yo no puedo encontrar tantos! ¡Ayúdame, Tón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tón! ¡Vamos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Viene la última oleada! ¡Aguantaremos! ¡Y venceremos! ¡Ay, ay, ay! ¡Fijaos! ¡Ahí vienen los gigantes con sus hijos! ¡Madre mía! ¡Lo que llevan de la mano! ¡Aquí vienen a acabar con las plantas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los salvados zombies! ¡Vienen que no le hagas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡Pero qué zombie es ese! ¡Es una locura! ¡Es el zombie marido! ¡Toma! ¡Hemos explotado ese zombie! ¡Hemos acabado! ¡Solo queda la oleada final! ¡Tenemos que aguantar, chicos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Un zombie que no está! ¡Qué miedo de esto! ¡Qué miedo de esto! ¡Estamos muy cerca! ¡Vienen los zombies de Aquaman! ¡Fijaos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están las bombas! ¡Van a acabar con ellos! ¡Acabad con ellos, chicos! ¡Toma! ¡Explotados! ¡Hemos acabado con ellos! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Las plantas lo han conseguido! ¡Y el gatito Tom también ha vencido! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡